Cuando yo me fui al norte, me colé por California. Yo no tenía cartilla ni pasaporte, ni amigos ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorrí varios estados de la Unión Americana, por Arizona, Texas y por Louisiana. Siempre sentí la falta de estimación, es que dicen que es discriminación. ¡Ay, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero! ¡Cuánta desilusión! ¡Ay, cuánta decepción! Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero, dan ganas de llorar tan solo al recordar. ¡Ay, qué triste es la vida, qué triste es la vida! ¡Cuánto le suspiré al rancho del pitayo! Rancho que abandoné por aventurar y al pensar en él quise regresar. Si tú piensas ir, detente, y si estás allá, regresa. ¡Ay, qué triste es la vida, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero! ¡Cuánta desilusión! ¡Ay, cuánta decepción! Lejos de nuestros padres y de la novia y del compañero, dan ganas de llorar tan solo al recordar. ¡Oh, Larry, Larry!